¡Oh, Dios mío! ¿Se acuerdan de algo así? ¡Qué rollo con el pollo! ¡Y estas guitarritas! ¡Tentadoras y seductoras! ¡Uy! ¡No más! ¡Qué cumbión! Mi nombre es Cristian Gonde y les grabamos videos de entretenimiento ¡Esperando que sean de su agrado! ¡De Kansas City para el mundo! ¡Vamos en busca de lo que ya no quieren los millonarios! ¡Suscríbete y dale like a los videos! ¡Y activa la campanita de notificaciones! ¡De esa forma no te vas a perder ni uno, gente bonita! ¡Gosa, goza! ¡Sabrosa! ¡Y con esto nos vamos! ¡Hasta el otro día! ¡Agoa! ¡A Theatre! ¡Suscríbete y dale like a los videos! Hay que ver los banquitos En qué condiciones se encuentran Están súper bien Nada más que le hace falta un tornillo A la otra Como este Le podemos conseguir Y lo bueno es que no están rotas Ni sucias Parte de una mesa Eso no Me pueden servir para un comedor que tengo Pequeñito Y del otro lado Miré unos cojines Para sillas de jardín Se le cayó el tornillo Bicicletas Atrás del bote Le alcancé a ver La llanta de atrás Y si los están botando En esta casa Me ha tocado agarrar cosas buenas Esta vaiquita Está como quiere Así como me la recetó el doctor Por qué Trae amortiguadores Es para niños Qué uble Boom 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 baby Es mía Lo único Hay que cambiarle El asiento Y La llanta Ajustarle un poco Bendición de Dios La marca La marca ¿Quién le pegó al bebé? Un güero bien viejísimo Oh no No miré este mueble Antiguo Buena madera Solo ocupa Una manita De Cristian Y con llantas Es antiguo Con agarradera Y el güero Pero si Son de las más viejas Lo puedo ocupar La parte O arreglarlo Y venderlo Qué más Qué más Unas uvas pasadas A ver A ver baúl Lo que uno se encuentra En los Estados Unidos Algo Chévere Seguro que bien Oh my god Es mío Es mío Carro de princesas Salió otro Va a estar Medio crítico Para subirlo No manches No manches tu vida Con una traición Híjoles Pero lo desarmaron Me emocioné De a gratis De a gratis De a gratis Casi Pues si lo quisieron arreglar Y no pudieron Que lastima Esto igual lo hicieron en partes Híjoles En serio que me emocioné de a gratis Acomodé de vuelta tal y como estaba Para que no se enojen Se me salió el corazón al ver eso Ustedes fueron testigos porque lo dejé Para arreglarlo es un problema Muchas de las veces Se arruina el motor Que hace girar las llantas Te hace falta partes, batería Oh my god Me emocioné De a free El señor en su juguete grande De a free si no me equivoco son jaulas de pájaros y si me imagino que los puedes usar de esta forma también son dos donde estaba el carro de princesas había uno pero ese si le faltaban partes ya vamos a acomodar el tiradero ustedes tranquilos y yo nervioso esto de andar recogiendo cosas no es tan fácil como se ve en los videos tienes que ser creativo puras cosas grandes estamos levantando mi raza lo único que le falta es una llanta se le puede conseguir o le quito que si se puede usar también así me quedo el tiradero que tenía les digo les digo que ustedes tranquilos si yo nervioso máquina para hacer ejercicios más adelante hay una aspiradora trae su cable trae su cable no sé si funciona no sé si funciona haré ejercicios que me hace falta después les muestro mi six pack no sé si no sé si no sé si no sé si lo quito no sé si a ver una prueba guau si funciona no sé cuánto vale porque nunca me he comprado algo así que está al millón déjate rescatar máquina de hacer ejercicios flojita y cooperando mexicano tú puedes muy apenas y cupo si sabes cuánto cuesta ahí me avisas vamos por la aspiradora me cansé me agito bien rápido después desplatico mi situación algunos se pueden alegrar y otros pueden comprender completa que si va a funcionar no lo sé en casa lo vamos a averiguar qué lugar más chido y estamos encontrando buenos tesoros sillón desarmado y silla de acampar y qué más hielera me hacen falta ya no tengo ahí está la silla y un carro eléctrico andamos con suerte levantando de todo un poco está quebrada por donde lo quieran ver estrellada por eso la botaron y como dijo que dijo no todo lo que brilla es oro ahora falta que la silla esté buena el carro está quemado el carro está quemado del sol el que está ahí si lo ven a través del bote que no lo miran oh my god es una GMC como mi troca a ver qué rollo con el pollo quieren galletas son de los que me gusta no sé si todavía están buenos pero tengo hambre la silla está buena esto o no pero se puede usar así o sea que no hay peros ahí les comparto las galletas quieren uno diferentes sabores y colores el parabrisas tiene que ser claro y es color café miren 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 uy wow lo que es tener dinero qué gigantes están samsung pero para llevarlos pero para llevarlos cualquier problema que tengan vale la pena arreglarlos andan costando como ocho mil dólares cada uno en serio los dos los dos déjanos un hombre oiga ¿sabe qué? no, 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 no no los abra lo van a regañar ¿será? si los abre o sea los tienen de seguridad por si un niño se mete ahí llega el de la basura se lo puede llevar junto ¿oh sí? sí pero me voy a llevar los dos no, pues déjanos uno uno y uno ¿se los va a llevar en serio? uno, uno los dos y apenas traigo espacio para uno no, pues están perrones yo le recomiendo que se lleven los dos canijo no, pero los dos no, no podemos ocho mil dólares cada uno cuesta vamos a suponer que tenga algún problema nomás la arregla sale pues cuídense acerque tu troca aquí se los regalé al muchacho bueno, más bien se los di ya que ellos traen trailer se ve que andan cortando el pasto les digo que yo me compré uno hace algunos meses me costó doce mil dólares porque trae pantalla puedes escuchar música o ver videos o sea que estos cada uno cuestan como ocho mil y son dos hay que compartir el eso sale para todos yo sé que me van a decir por qué regalaste los refrigeradores les cuento algo rápidamente no es tan fácil cargarlos aunque traigas trailer o diablito pesadísimos que están fácil fácil necesitas tres o cuatro personas y aún así se batalla ahora yo cuido mi salud tampoco me voy a arruinar la cintura por unos refrigeradores hoy si salieron muchos electrodomésticos tendré que echarle un telefonazo a mi compa el que recicla con el de sombrero ahí la línea está directa y aquí en Culiacán nuestra empresa se respeta y yo con mi papá atento siempre estoy para lo que se ofrezca igual con mis tíos y mis primos saben que conmigo cuentan estos ojos bonitos miraron algo brillosito oh my god no puede ser son de barro tenemos dos wow boom 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 baby bien perronas que están las macetas tengo que apurarme porque me las pueden ganar ya dimos algunas cosas gratis o regalamos compartimos como ustedes le quieran ver pero esto si no ustedes creen que estos se van a ir a la basura si no lo rescata uno eso es lo que pasa llegamos a tiempo ay así si les digo que todavía pienso y eso que ya tengo de cuarenta y muchos años y tú aquí si manejan billetes si no me creen ahí está la prueba no sé si el sillón esté bueno puede que sí o no roto por el perro o gato y en la parte de atrás está igual le hace falta patas en la parte de abajo está todo flojo y si ni moda no les digo adiós yo sé que los voy a volver a ver en otra búsqueda por hoy fue todo si ustedes ven el video completo les va a gustar bien surtidos que vamos contentos y felices para mis amigas o amigos que no les gusta como canto ustedes tranquilos dejen ser felices a los demás sabes que tienes que darle like al video suscríbete y comparte activa la campanita de notificaciones y no te vas a perder ni uno así como lo oyes y puro para adelante sin miedo al éxito nos vemos oh yeah